Buenas noches, mi problema es que mañana se casa a mi hermana, pues vale, ¿y a mi qué? Porque yo he estado pensando, ¿y qué cojones voy a sacarle de esta boda? Porque mi hermana va a sacar los días a los novios, la comida con los invitados, un vídeo de gente comiendo, pero ¿y yo? Yo lo único que saco de esta boda es un puñado, y la verdad es que a mí no me hace ni puta gracia, porque a mi hermana este tío le pondrá mucho, pero es que a mí no me pone nada, porque el marzo es que un pie. Cuidado con el puñado, empieza aquel día en que estás tú tan tranquila, estendijada en el sofá, y llega tu hermana Mari con un tío y te dice, este es Daniel, el chico con el que salgo, y tú, ah, estupendo, pues salid, pero no salen, y se quedan en casa, oye, y lo más mordo es que tu hermana se va a hacer las cosas de casa, y te le deja ahí, en el sofá, para que saláis a mi mito, y de repente él te suelta, hola, y tú, hola, y en una vez de ingenio te suelta, ¿cómo vas? Y tú, quince a nada, joder, qué paliza, ¿no? Pero vamos a ver, ¿este tío va a poner parte de la familia? Con lo bien que íbamos, por favor. Este es al principio, que todavía no tiene confianza, pero cuando coge confianza, hay amigos cuando coge confianza, ahí es donde empieza lo malo, te das cuenta en este momento por qué empiezas a perder privilegios, como por ejemplo, a la hora de comer, tu madre te le dice, Daniel, tú siéntate ahí, al lado de Mari, y tú, pero mamá, si al lado de Mari, desde que nací, siempre me he sentado yo, pues nada, te jodes, te toca la pata de la mesa y encima en el rincón, y tú, pero mamá, ¿cómo me voy a poner en el rincón? Nada, oye, que no le sirve. Es que los cuñados son como los cóndores, solo sirven para, joder. Y tú te llegas todo contento, porque había sobrado un trozo de tortilla de la comida, y tu madre te dice, se lo ha comido, Daniel, es que como tenía hambre, joder, pero es que los cuñados siempre tienen hambre, macho, siempre, siempre. Y luego pasa lo que pasa, claro, que vas al baño y notas un olor, que no es ni mejor ni peor, solo que los de la familia. Si tú estás en casa, tu madre te dice, no te metas de comer, es que es muy buena persona, es que es muy buena persona, este personaje, es que es un generado, se afoga con mi hermano, pero será cuerdo, se afoga con la suya. ¡Gracias!